Peleamos hasta el último y bueno, Cosama lo que se dio es que se quedó acá los tres puntos. Como te digo, siempre dejo todo acá cuando me toco estar en el once, dejo todo y para que así todo salga bien. ¿Este triunfo para quién va? Para mi familia y para mi novia que está ahí en mi casa mirándome.